Buenos días, estamos aquí para explicar cómo quitar aquellas aplicaciones que llevan registro de nosotros en Facebook sin nuestra autorización o que no recordamos que le hemos dado permiso a esas aplicaciones para llevar un registro de todo lo que hacemos en Facebook. Inicialmente, debemos ir a la configuración de Facebook aquí en este triángulo, vamos a ir a configuración entramos a configuración y como podemos observar aquí tenemos aplicaciones debemos ir a las aplicaciones Facebook inicialmente nos muestra unas cuantas las cuales ya veo algunas que no deberían estar ahí y si quiero ver todas las aplicaciones que es lo mejor le doy a mostrar todo hay cantidad de aplicaciones que ni siquiera me acuerdo que yo le haya dado permiso y están ahí registrando todo lo que hacemos algunas de estas aplicaciones son maliciosas no nos hemos dado cuenta que las hemos autorizado y publican por nosotros cosas que después no queremos tener en nuestro Facebook entonces, solo para mostrar algún ejemplo de cómo se quitan vamos a mirar por ejemplo esta no la quiero más entonces aquí aparece un lapicito le doy a editar configuración y es muy fácil le doy a eliminar la aplicación como pueden ver saben todo de mi todo lo que yo hago lo registran pueden ver mis fotos, mis sitios, la edad cantidad de información que nosotros compartimos en Facebook entonces la vamos a eliminar ponemos clic aquí y aquí la eliminamos si queremos eliminar alguna actividad que esta aplicación haya puesto por nosotros tenemos que dar aquí pero esto demora mucho más el borrado la eliminación por ahora lo voy a hacer así no creo que esta aplicación haya colocado nada de lo que yo no quiera tener en Facebook entonces lo eliminamos simplemente esperamos unos segundos dependiendo de la conexión y de la computadora que tenemos a ver mostrémoslo todo y vamos a ver esto yo no sé qué hace aquí en qué momento lo autorice entonces le damos a eliminar simplemente eliminar se va voy a hacerlo con otros cuantos más voy a mostrar todo otra vez y por ejemplo esta la voy a borrar de aquí no la quiero entonces le damos a eliminar esto toma su tiempo porque son cantidades de aplicaciones que ni siquiera recordamos que las hemos autorizado para que lleguen registro de nosotros y después estas compañías saben todo e inclusive venden todo lo que hacemos lo venden como a otras compañías interesadas vamos a hacer la última para explicar y no hacer esto tan largo vamos a borrar esta las que no reconocemos simplemente las que no queramos las borramos y así no esta compañía no puede registrar nada de nosotros como les decía busquemos otra que esté como sospechosa cantidades que uno no ni recuerdo que estén por aquí esta no sé qué hace aquí entonces se va la eliminamos y bueno así sucesivamente con todas las aplicaciones que no quieras tener que no quieras tener que registren lo que tú haces eso es todo por ahora muchas gracias espero que les haya servido y que sea de utilidad que sea de utilidad